¡Hola! ¡Vamos, David, dejálo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Venga! ¡Vamos, David! ¡Va a ver, David! ¡Va a ver, David! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Hola! ¡Hálenlo en otro momento! Es una aventura que no trae ¡Vamos, David! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a girarla para que salga de sol! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Vamos a girar! ¡Oh, no loوي! ¡Vamos a girar! Yo voy a ¡Vamos, David! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!